¿Qué tal amigos? Le damos la bienvenida a Agustín Moreira, el estadrometeorólogo del Centro Humboldt. Gracias, don Agustín, por acompañarnos en esta ocasión y hablarnos sobre este interesante tema que ha acaparado titulares en los últimos días. Don Agustín, hemos visto, por ejemplo, a lo largo de estas últimas semanas que se han visto mucha incidencia de lluvias con tormentas eléctricas. ¿A qué se debe esto, don Agustín? Y le hago la pregunta, porque también lamentablemente estas lluvias han dejado víctimas, por lo menos en los últimos días se contabilizan al menos cuatro personas fallecidas solo en el departamento de Chinandela. Bueno, bueno, muchas gracias, mucho gusto saludarte. Antes de todo, pues, dar nuestra pésame a todas las personas que han fallecido debido a este evento, de este fenómeno natural, que es un fenómeno atmosférico y que lamentablemente, pues, ha estado ocasionándose recientemente y va a continuar lamentablemente presentándose. Esto está ocasionado debido a que estamos teniendo bastantes formaciones de nubosidades muy concentradas, que son acumululimbus, que son nubes que están propiamente comenzando como cúmulos. Cúmulos, hablamos de nubes pequeñas que se van agrupando cuando tenemos ascendiendo vientos calientes y vientos helados descendiendo. Y estas combinaciones de estos dos eventos generan algunas cargas positivas y negativas, ya que en la parte alta de la atmósfera tenemos carga positiva y en la parte baja del suelo tenemos carga negativa o viceversa en algunas ocasiones. Esto lo que está ocasionándonos son descargas eléctricas fuertes. Lamentablemente van a continuar. Estamos viendo que toda lluvia con tormenta eléctrica se está presentando continuamente y estamos apreciando que estos eventos vienen más severos, vienen rayos en seco. ¿Qué significa rayos en seco? Es cuando viene una lluvia iniciando, pero no está lloviendo. Vemos que está bajando la temperatura y está nublándose. Entonces, en ese momento hay condiciones de cruce de rayos, de cargas y produce el rayo y produce entonces lo que estamos viendo, los rayos en seco. No es que es un evento agilado, es un evento relacionado a este comportamiento de estas nubes. Y cuando ya tenemos las nubes, puede durar entre una hora, dos horas, la circulación de esta tormenta y que genera lluvia durante este lloviendo. Que es lo que estamos viendo en horas de la noche en todas las zonas de Managua, León, Chivandeja, en la zona de Río, en todo Nicaragua. Y entonces, posteriormente, al momento que la lluvia ya va pasando, que son estas nubes como el olivo, queda el remanente que son las nubes dispersas que también pueden ocasionar rayos en seco después que ha pasado la lluvia. Entonces, recomendaciones. Cuando vean que la lluvia, las nubes ya se vienen acercando y sientan un cambio de temperatura, hay que refugiarse, hay que buscarse como 10 minutos, 15 minutos antes, buscar un refugio seguro. No debo aburrarnos, no pegarnos a estructuras metálicas, no estar pegados a postes de luz, a torres de comunicación, no estar en lugares de intemperie, o sea, en aire libre, donde podemos tener un impacto de un rayo y evitar tener encendido sus celulares. Comprenda, los celulares encendidos dentro de sus casas, fuera de sus casas, que ustedes lo anden en sus bolsas, a que no esté haciendo una llamada, no esté recibiendo una llamada, el rayo puede caerle porque su teléfono está emitiendo siempre una señal. Y esa señal significa que usted puede ser afectado indirectamente con una destaca eléctrica. Si te encuentras en una parada de bus, que está comenzando a llover y alguien está hablando por teléfono, es un alto riesgo que con muchas personas puede aparecer a caer un impacto de un rayo en esta zona. ¿Es posible, don Agustín, con esto que mencionaba, de que si nosotros tenemos encendido nuestro celular dentro de nuestra casa, por ejemplo en una habitación, ¿es posible que pueda llegar a impactar un rayo en este lugar? Puede perfectamente. Si estás hablando por teléfono, puede impactarte un rayo en la casa. O sea, puede, tal vez, no entrar a tu cuarto y no estar al teléfono, pero sí tienes un riesgo que lo puedes evitar. Nada es predecible decir que con satisfecho que hay rayo porque te la está hablando ahorita por teléfono. Pero si lo podemos evitar, mucho mejor, porque se ha comprobado que la onda que emite este rayo, este teléfono, perdón, son ondas que están transmitiendo constantemente. Y el rayo lo que busca es un momento donde usted pueda tener alguna señal electromagnética. Entonces, él viene y busca el impacto que le pueda tener lo más cercano. Si tenés fotos de luz, una torre o algo que tenga al lado que pueda tener un par de rayos, vas a desviarlo. Pero para no arriesgarse, es mejor hacerlo así. Hay personas que, por ejemplo, están en su casa y están planchando. Hay personas que están en su casa y están viendo televisión con las descargas eléctricas. Entonces, eso debe de evitarse. Hay que desconectar los televisores del cable que viene desde el señal de televisión. Hay que desenchuflarlo, apagarlo, y no estar viendo televisión en ese lacho del tiempo y estar tranquilo. O sea, en su cuarto, puede hacer en la sala en sillas de madera, no en sillas de metal. Porque estamos viendo ahora que la intensidad brusca de lluvias con tormentas es fuerte. Casualmente, hoy, estamos mostrando en el cronóstico del día de hoy las zonas donde van a tener mayor impacto de descarga eléctrica hoy que es la zona de Villanueva. Va a tener bastante impacto de lluvia con tormenta eléctrica. Y toda la franja desde Villanueva, en Chinadella, hasta el Pacífico Sur. Hoy va a haber descargas eléctricas severas. Y esto nos está dando la advertencia. Recordemos, el dar un pronóstico del tiempo significa que nosotros damos los laxos del tiempo donde puede haber posibilidades de lluvias con tormentas. No es que estamos diciendo que a las 3.45, a las 4 de la tarde, en punto, acá hay rayos. No, lo que tenemos que decir es que en ese periodo del laxo del tiempo está acercándose una nubosidad que es la nube de Cúmulo Nimbus y que puede generar una descarga. Vamos a continuar con esto. Estamos iniciando, recordad, una temporada de uracanes en septiembre, octubre, parte, noviembre, que vamos a tener eventos bastante extremos y lamentablemente ya llevamos mágica y llevamos 14 personas ya fallecidas con estos impactos de radio que se han producido recientemente. Don Agustín, una última pregunta. ¿Por qué en Chinandega hay tanta incidencia de este tipo de eventos? y que a nivel general, a nivel de país, ¿qué es lo que está causando que haya tantas tormentas eléctricas en esta temporada? Porque hemos visto que, no sé si me equivoco, están siendo más frecuentes que en años pasados. Bueno, primero de este comento, Chinandega y León, ¿por qué causan? Porque Chinandega y León estamos cerca de la orilla del mar. También es una zona bastante cálida, de bastante aire caliente. Entonces, al tener una atmósfera por ejemplo, hoy en este momento, ayer en la mañana, tuvimos un día bastante soleado. Al momento de tener un día soleado, el sol está calentando la tierra y está también aumentando las posibilidades de las cargas positivas y negativas. Al momento de combinarse estos vientos de aire, helados y calientes como son estas nubes como los mismos, entonces genera mayor cantidad de posibles precipitaciones con descargas eléctricas. Esto no significa que específicamente a León, Chigalía, puede ocurrir en Managua también. Puede ocurrir en que tengamos un evento que si en la mañana no tuviste lluvia y hubo bastante sol, tenerlo por seguro que cuando tengas la lluvia en horas de la tarde van a ir con una fuerza increíble de descargas eléctricas. Compróbalo, hoy en la mañana en Managua está viendo que tiene parcialmente nubrado a soleado, pero vas a ver en el transcurso de la tarde o de la noche que entonces esa concentración de calor y la parte helada más los iones que están circulando en la atmósfera van a ser más fuertes. Entonces, ¿qué está sucediendo? que estamos teniendo una actividad bastante fuerte en relación a posibles descargas eléctricas con la presencia de estas nubes que son las comunismos. Estas nubes pueden producir generalizos, pueden producir bastante viento, lluvias torrenciales o fuertes, pueden producir descargas eléctricas y pueden llegar a ocasionar también eventos como los tornados que se han presentado como el F0, el F1 que pueden llegar a tener impacto también en lo que son el suelo. Entonces, esto no solo sucede en Nicaragua, hoy la zona se está dando alerta, Guatemala, Honduras, El Salvador, la parte de Nicaragua están en relación a eventos altamente de posibles descargas eléctricas. Lo que hay que hacer es resguardarse a tiempo. Cualquier actividad agrícola, actividad de campo libre, inclusive cuando vas al super y está lloviendo fuerte y vas corriendo, mojándote, llegar a tu carro, en ese momento puede ser impactante. ¿Por qué razón? Porque vos vas caminando en un piso húmedo, vas mojada, sos una persona que emitís parte de electricidad de tu cuerpo y el rayo te busca. Entonces, no es que esté diciendo ah, está apuntando alguien, no, sino que estamos creando condiciones idóneas para que puedas recibir un impacto de radio. Entonces, si te agarra la lluvia en un supermercado, en una iglesia, en una casa y lo querés llegar a tu carro corriendo, cruzarte la calle, mojarte y tener en ese momento está siendo más propicia a que tengas un impacto en radio. Entonces, esperemos que tengamos paciencia. Si acercamos en el campo y vemos que viene la lluvia fuerte, hay que refugiarse, buscar una casa, dónde quedarse o sencillamente estar en un lugar que si vemos que de aquí a la distancia que yo voy no voy a poder llegar a la lluvia, no me muevo porque sencillamente tenemos la desesperación. Ya me voy quiero ir a rato para llegar a la casa o al lugar que voy a ir de mi trabajo o a otro lugar y entonces en ese lapso el tiempo que va circulando puede caer un percance. O sea, hay que evitarlo. Lo que sucedió en el proceso lamentablemente es que estaba en un campo abierto, estaba con un teléfono celular que aunque no estuviera haciendo una llamada, estaba su teléfono emitiendo una onda electromagnética que llegó a ser impactada por un rayo. La persona que estuvo jugando un árbol con un machete sobre un árbol viendo que tenía lluvia le cayó un rayo al propio machete porque tenía un conductor y si hay muchachos lamentablemente que en el final de ella también falleció fue en la misma condición en un lugar amplio y no tenía protección y el señor con el niño con el señor que iba en un carretón el rayo impacta porque sencillamente estaba circulando en un momento no preciso a que sencillamente fue una posible alteración al momento que cayó el rayo y tal vez ya estaba dominando ya estaba brisando y entonces en ese momento le impacta el rayo ¿por qué? porque tanto el caballo la estructura metálica que llevan del carretón ellos que van en una forma vertical sentados verticalmente son propicios a tener una detalla lamentable don Agustín y bueno a seguir las recomendaciones que por supuesto ustedes como conocedores del tema han brindado a la población para que tomen sus medidas sobre todo por lo que ya mencionaba en estos días pues se continuarán registrando este tipo de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas gracias don Agustín por compartirnos su tiempo y todo su conocimiento sobre este tema con esta información regresamos a estudios